Muchas gracias Pilar por toda esta información y tal como les comentaba, la situación que se está generando en este momento en la Calzada de la Paz es muy, muy complicada, derivado de un fuerte accidente de tránsito que se produjo hace pocos momentos. Aquí le vamos a presentar imágenes, advertimos, son imágenes muy fuertes acerca de lo que ocurrió con este accidente de tránsito. Queremos agradecer a las personas que ya nos están enviando imágenes por medio del 5534861, el WhatsApp de Noticiete para brindarnos información. En este video podemos observar justo lo que ocurrió en este sector. Estamos hablando que el accidente se produjo en la Calzada de la Paz en dirección hacia Metro Norte, kilómetro 5. Todo este sector de la zona 18 se ve muy afectada. Ahora bien, a esta emergencia tuvieron que acudir los cuerpos de socorro. Según la información que nos están trasladando, pues es un accidente bastante complicado que se tuvo que manejar. Pues le advertimos, las imágenes que le estamos brindando en este momento son imágenes muy fuertes de lo que ocurrió. Porque estas, de hecho, estas imágenes nos están llegando en este momento y por ello, por la inmediatez, pues se las transmitimos tal como usted las está viendo. Cuando son imágenes inéditas, para poder brindarle la información de inmediato, no pasa a proceso de edición, las disculpas del caso, pero es lo que ha ocurrido pues esta mañana. Aquí se puede observar pues las personas que iban dentro del vehículo. Según información, una de ellas lamentablemente pierde la vida en este accidente. Y según la información también que nos está trasladando, pues bomberos municipales quienes han llegado al lugar para poder asistir a esta situación, tuvieron que utilizar equipo especial conocido como Quijada de la Vida para poder liberar a las personas que se encontraban atrapadas entre los hierros retorcidos del vehículo, tal como se puede observar en estas fuertes imágenes que le estamos brindando a usted aquí. Y pues tal como usted lo puede ver, en este momento, pues las imágenes que le estamos brindando era justo cuando estaban extrayendo a las personas. Escuchemos declaraciones de los miembros de bomberos municipales. Es importante para que usted también sepa lo que ha ocurrido esta mañana y que ya está, de hecho, ya está afectando toda la movilización de los vehículos que van con dirección hacia la zona 18. Muerto aquí en la Calzada de La Paz, compañeros. Muerto. Hace como cinco minutos fue el accidente. Estamos auxiliando al copiloto que todavía se encuentra con vida. Al parecer venía abolo, compañero. Al parecer venía abolo, compañero. Muerto aquí en la Calzada de La Paz, compañero. Estoy muerto. Hace como cinco minutos fue el accidente. Estamos auxiliando al copiloto que todavía se encuentra con vida. Y pues quedó destruida la parte delantera, lo cual provocó de inmediato que una de las personas que iba a bordo de este automóvil, específicamente el piloto o el conductor del automóvil, pues lamentablemente pierde la vida. Aún no ha sido identificada esta persona. Se está en espera de que lleguen personeros del Ministerio Público para hacer las diligencias en este caso que se realizan con casos como estos. Ahora bien, según información que nos están trasladando, pues sí se tuvo que utilizar equipo especial para extraer a la persona que se encontraba con vida. Escuchemos. Calzada La Paz en la subida que se conduce al Centro Comercial Metro Norte, un accidente de tránsito deja a una persona fallecida. Asimismo, una persona ha sido liberada, se ha utilizado el equipo denominado como Quijada de la Vida para trasladarla a la emergencia del IC7-19. Queremos agradecer a bomberos municipales por brindarnos también este detalle. Así es que ya lo escuchó usted, esta persona, el copiloto, pues se tuvo que extraer mediante ciertas maniobras especiales que realizan los socorristas. Tuvieron que utilizar el equipo especial Quijada de la Vida para poder sacarla del vehículo de los hierros retorcidos en donde se encontraba, de hecho. Fue trasladado entonces hacia la emergencia del IC7-19 en donde ya a esta hora ya se le está dando la atención requerida. Pero esto, pues recién había ocurrido, estas imágenes que le estamos brindando, cuando se logró capturar estas imágenes para poder trasladar a usted todos los detalles. Sin embargo, esto viene a perjudicar la movilización en la Calzada de La Paz. Recordemos que es un área bastante complicada en donde a primera hora pues hay ya bastante movimiento vehicular. Esto es con dirección a la zona 18, con dirección hacia este sector en donde ocurrió pues el accidente y ya es hablando del kilómetro 5. Ahora bien, recordemos que los días viernes también incrementa esa carga vehicular que circula tanto en zona 17, 18 como la Calzada de La Paz. Y pues como hay una persona fallecida, pues se tardarán un tanto en hacer todas esas diligencias, poder retirar el vehículo, las investigaciones correspondientes para saber las causas reales de este percance vial. Y pues ya entonces quedará liberada la vía. Pero para eso faltan algunas horas. Así es que por favor, tómelo en cuenta. Si usted no ha salido de casa, pues esta es la situación en la Calzada de La Paz rumbo a la zona 18 para que usted esté pendiente. Queremos agradecer a nuestros televidentes que están siempre atentos de poder trasladarnos imágenes, trasladarnos información incluso de lo que está ocurriendo en donde se encuentran. Porque esto es parte de la inmediatez que nosotros le estamos brindando. Imágenes realmente fuertes y lamentamos pues que se dé este tipo de percances viales. Pues recordemos que ayer en horas de la noche, pues tarde y noche de hecho, ocurrió una situación inesperada en cuanto al clima. En varias regiones de la capital, pues cayó una fuerte lluvia y esto viene también a interferir en toda la circulación de los vehículos. El pavimento queda húmedo y con esto se provocan más accidentes de tránsito. No sabemos si fue esto específicamente lo que ocurrió con el conductor de este vehículo. Lo cierto es que se nota que perdió el control en su totalidad y fue a empotrarse a este poste de luz que quedó justo en el medio, destruyendo pues toda la parte delantera, el motor, toda esa parte, incluso ya ingresando por el vidrio delantero. Usted puede ver cómo quedó pues allí lamentablemente el conductor del vehículo y la persona que iba como copiloto, pues ya fue trasladado a la emergencia del ICS-719 para que sea atendido de inmediato. Por supuesto, en estado delicado, según información trasladada por los elementos bomberiles, quienes tuvieron que acudir de inmediato a esta emergencia. Así está la situación. Se lo brindamos a usted toda la información para que tome en cuenta que la calzada de La Paz rumbo a zona 18 se va a ver bastante complicada en esta mañana.